Alonso, ¿qué sabes tú de los leones? Se suben a los árboles. ¿Se suben a los árboles? ¿Y por qué se subirán a los árboles? Para descansar. ¿Para descansar? ¿Y cómo sabes tú que se suben a los árboles para descansar? Para descansar. Porque lo ha visto en la televisión, muy bien. Y a mí me gustaría saber... ¿Cuál es... además que... Emily dijo que el hábitat era en África, pero a lo mejor algunos niños... ¿Sabrán cómo es el hábitat en África? Sí. ¿Antonio? Sí, yo quiero decir una cosa. Ah, ¿quieres decir otra cosa? Sí, cuando los llevan de un lugar a otro, le colocan un tranquilizante. ¡Qué bien! A ver, cuando llevan a los leones de un lugar a otro, le colocan un tranquilizante. ¿Y cómo sabes esa información? ¿Antonio? Y el Mateo lo dijo. El Mateo lo dijo. ¿Y dónde habrá obtenido esa información? ¿Dónde crees tú? En los libros. En los libros. Muy bien. ¿Dónde más? Yo creo, tía, que también la información que todos los niños saben es porque ven muchos programas documentales en la televisión que son informativos. Informativos. Muy bien. Yo quiero, Antonia, súper bien lo que me dijiste. Yo quiero saber qué tienen los leones en su cubierta. ¿Quién me puede decir? Raúl que está levantando su mano. A ver, Raúl. Melena. Tienen una melena, ¿sí? Y en todo su cuerpo, ¿qué tienen? Pelo. Pelo. ¿Y cómo sabes tú que tienen pelos? Bueno. ¿Los conoces? ¿Los has visto? ¿Sí? Dicen que son el rey de la selva. Bien. Y que eso es el animal, el rey de la selva. ¿Y por qué tú crees que es el rey de la selva? Porque la vean la tremenda selva. Lo viste en la televisión. Se destaca mucha información de la televisión en estos niños. Tía, ¿usted quería decir algo? El alonso quiere decir algo. Echemos, repitemos. Yo sé cómo es el alba. Tía, el alonso dice que él sabe cómo es el alba. ¿Y cómo es el alba del león? Es caluroso. Es caluroso. Caluroso. ¿Y cómo sería caluroso? Hace mucho calor. Hace mucho calor. Muy bien, alonso. Te permite con toda la puerta. A ver, Sebastián, tía, parece que tiene otra información. ¿Qué información tiene? Que tienen garras para matar a mi garras. Que tienen garras para matar a mi garras. ¿Y dónde tiene garras para atrapar a sus presas? En sus pies. En sus patas, ¿no es cierto? Y se tiene de encima del animal que va a atrapar. ¿Y cómo obtuviste esa información tú, Sebastián? ¿Cómo lo sabe? Que la verdad es el Animal Planet. Del documental Animal Planet. Muy bien. Te felicito que veas sus programas. Son muy buenos. Ya, tía. Y ahora pasamos al otro.